Cambiamos de asunto y leemos un tuit interesante de Samurai de Cuba, dice La legisladora republicana Mayuri Taylor Greene, de Estados Unidos, cuestionó la complicidad de su gobierno en el ataque ucraniano a la ciudad rusa de Sebastopol, ocurrido este 23 de junio, el cual dejó cuatro muertos y más de un centenar de heridos, bueno, luego las cifras han sido superiores, hay más muertes. Esto no debería estar pasando, imagínese si Rusia, que la gente piense esto, utilizar, utilizando un satélite ruso disparara municiones de racimo en una playa de Florida. Ucrania, dentro de esta gigantesca irresponsabilidad de las potencias occidentales de Estados Unidos y de la Unión Europea, que nos están llevando a una guerra, una guerra nuclear que va a acabar con todos, no solamente están dando armamento al régimen de Ucrania, sino que además, ese armamento, determinado armamento, necesita de la logística y de los satélites de las potencias de la OTAN. Estamos hablando, tal como está diciendo el gobierno de Rusia, que aquí hay una complicidad directa, no solamente en el armamento, sino en la propia ejecución. Y en este caso, es un atentado o es una acción militar que ha tenido directamente víctimas civiles en una playa. Yo creo que esto, desgraciadamente, nos lo están ocultando o están pasando por encima los medios de comunicación y están pasando por encima del peligro que significa. Solamente hablando el peligro ruso, los rusos, Putin, no sé qué, pero no están diciendo de que nos están llevando al matadero estos políticos irresponsables de Estados Unidos y de la Unión Europea. Totalmente irresponsable y totalmente arrastrado a la política de Estados Unidos, porque el que está detrás de todos estos Estados Unidos es algo que nadie puede dudar de eso. O sea, Estados Unidos es el que está como el titiritero, ¿no? Manejando los hilos de todo lo que está ocurriendo en Ucrania. Y es el principal, bueno, de hecho, el golpe de Estado que le organizaron al anterior presidente legítimo, Estados Unidos detrás. Estados Unidos, ¿para qué? Para poner a alguien, un títere, que sirva a sus intereses hegemónicos, el control de Europa y, desde luego, a través de su brazo armado, que es la OTAN. El brazo armado. Entonces, hay que, de verdad, que da grima, como decía, se suele decir, ¿no? Ver a políticos, yo digo, politiqueros, tan arrastrados y tan serviles, de forma tan lacayuna a Estados Unidos. Y efectivamente, se está llevando, porque piensa que le pueden ganar a Rusia. O sea, Estados Unidos, fíjate lo que era la OTAN, ¿cuántos países enterraban a la OTAN? Bueno, creo que 12 o 14 países. Ahora son como 30. Extendiéndose, o sea, la extensión de la OTAN, buscando acorralar a Rusia, cercar a Rusia, porque Rusia es el enemigo. Entonces, ahí están los medios a su servicio, que un país grande, poderoso, pues, no es el rival ahora mismo para Estados Unidos, pero es el que tiene Estados Unidos, que pretende Estados Unidos debilitarlo, como debilitar a la Unión Soviética y dividieron a la Unión Soviética. Pues, bueno, ahora tiene más o menos la misma jugada. Debilitar a Rusia, desangrar a Rusia y también su economía para, entonces, cortar los vínculos, fuertes vínculos estratégicos también que tiene Rusia con China. Porque el objetivo de Estados Unidos, finalmente, es China, que es su rival poderoso, el rival que le va a pasar por encima. Entonces, todo esto, la preparación del terreno de operaciones, lo que se ha estado descubriendo, que no aparece en los medios, los laboratorios para guerra biológica, en la frontera con Rusia, en Ucrania, pero en la frontera con Rusia, la instalación de misiles, todo, todo, bueno, toda esta, esta actividad guerrerista que puede llevar efectivamente al fin de la humanidad. O sea, vemos a políticos tan irresponsables, tan mediocres, pero qué caterva de políticos más mediocres, José, que no es capaz, dando armas a Ucrania, armas a Zelensky, este individuo se pasea por todas las cancillerías, por todos los países pidiendo y pidiendo más armas, más gestos, o sea, que es lo que le interesa a Estados Unidos. Y desde luego, esto mantiene engrasado ese monstruo que es el complejo militar e industrial. O sea, está frotándose las manos constantemente porque esto es una de las columnas de la economía de Estados Unidos. Entonces, vemos esto, y políticos que son incapaces de ver, de servir a los intereses de sus pueblos. Hablan de democracia, pues los pueblos están diciendo, basta ya. Ah, no, no, es un ejemplo también. Mira el concepto de democracia que tienen las élites políticas, tanto Europa como Estados Unidos. Basta ya, no, no, más armas, más armas y más armas. Y piensa que va a ganar la Rusia. Hay datos ahí que dicen, Rusia en la guerra en Ucrania no ha empleado ni siquiera el 10% de todo su arsenal. No tienten, y claro, otra de las grandes mentiras, una narrativa que está presente, es que Putin, claro, Putin es el, para, han hecho de Putin un presidente, un gobierno que quiere rescatar el honor, la dignidad de su país. Pero quieren dividir a Rusia porque dicen que Putin va a invadir Europa. Que barbaridad, que Putin va a invadir al resto de los países de Europa. Y entonces hay países que se han sumado a la OTAN, que no estaban y se han sumado ahora a la OTAN. Claro, es la misma, la misma, o sea, la misma jugada, la misma muy irresponsable, muy peligrosa, pero que no hay un medio de esto de manipulación y desinformación que sea decente y que relate esto, incluso con más profundidad, esta realidad. El otro día leía, titulares indignados en algunos medios de comunicación, que el gobierno de Rusia acaba de impedir, bueno, acaba de censurar, vamos a decir, medios como el país, bueno, varios medios europeos. Bueno, pero es que la Unión Europea ha prohibido todos los medios rusos. Entonces, ¿qué vas a esperar? ¿Que no haga lo mismo con tus medios? Si uno, cualquier ciudadano o ciudadana de la Unión Europea, no se puede informar más que de la propaganda oficial de la OTAN, no puede tener otra visión, por lo menos para sacar sus propias conclusiones. Si realmente Rusia tiene razón, o un poco de razón, o nada de razón, no, no, no. Bueno, hay que escribirle en sangre a la gente cuál es el catecismo y que no se enteren. Rusia Today, Sputnik y el resto de medios que dan otra visión y que dan una serie de argumentos para que la gente saque sus propias conclusiones. Pues, por ejemplo, el derecho que tienen los pueblos al este de Ucrania, de sentimiento nacional ruso, de lengua rusa, etcétera, y que desean ejercer la autodeterminación, y que sus poblaciones, de manera mayoritaria, están hartas del tratamiento criminal del gobierno ucraniano. Bueno, pues de eso no nos enteramos, porque los medios de comunicación de Europa nos prohíben leer otra visión del conflicto.